Hola, mi nombre es Sandra Isabel Arango Vázquez y como tú con ve, le traemos una ponencia con relación a una estrategia de enseñanza mediada por la ESCIP durante la pandemia COVID-19. Primero que voy a hacer es que los voy a ubicar en donde estamos nosotros. Estamos ubicados en Colombia, en el departamento de Antioquia y ahí estamos en el municipio de Medellín, que es la capital del departamento de Antioquia. La Universidad de Medellín fue creada en 1950 y es una institución educativa que tiene acreditación institucional, que son los máximos estándares de calidad que otorga el Consejo Nacional de Acreditación. Con relación entonces al COVID-19, cuando llega en marzo del año pasado a Colombia, nos empezamos a preguntar en la Universidad de Medellín cómo vamos a resolver esta situación, qué vamos a hacer entonces para poder que la universidad pueda seguir en sus procesos de enseñanza-aprendizaje y que no se vea afectada por la pandemia. Entonces desde allí el grupo de investigación virtual, el equipo de educación virtual y TIC y Belman Ricken nos dimos a la tarea entonces de empezar a mirar cómo a través de unos referentes conceptuales que ya teníamos de investigaciones realizadas con relación a lo que tiene que ver con lo que es una estrategia didáctica, qué es una mediación pedagógica y cómo se puede implementar y si esa mediación está ubicada por las tecnologías de información y comunicación y cuáles son los elementos de esa interacción comunicativa que se refiere para poder crear una estrategia que esté mediada por tecnologías. Con base a estos referentes conceptuales que ustedes pueden observar allí y teniendo claro qué era cada uno de ellos, entonces dijimos que la estrategia de enseñanza mediada por las TIC-SAB tiene cinco fases específicamente, una que tiene que ver con el entorno virtual de aprendizaje, otra que tiene que ver con las interacciones comunicativas que se suscitan en ese entorno, otra que tiene que ver con los recursos educativos digitales que se utilizan allí, ya sea recursos educativos, textuales o multimediales, cómo son esos resultados de aprendizajes a través de las evaluaciones y cómo se hace esa capacitación a profesores y estudiantes. Entonces, teniendo en cuenta estos cinco componentes, implementamos la estrategia de enseñanza mediada por tecnologías en la Universidad de Medellín, que se basa en entornos virtuales de aprendizaje en su plataforma virtual académica. Allí creamos más de 2.500 entornos de aprendizaje para 8.000 estudiantes y 950 profesores. Esos entornos virtuales de aprendizaje, entonces, estaban organizados, como lo pueden apreciar acá al lado izquierdo, con una estructura, con cada uno de los elementos que el profesor fuera a ubicar, y con unos contenidos temáticos, que es donde allí se publican los materiales de estudio de cada uno de los estudiantes, unas interacciones comunicativas que podrían ser unas clases sincrónicas o unas asesorías asincrónicas, y una evaluación de los aprendizajes donde se pudiera visualizar y donde se pudiera trabajar todos esos resultados de aprendizaje. Todo eso estaba permeado o ha estado permeado por la capacitación y acompañamiento que se le ha dado a los más de 950 profesores que contamos en la Universidad de Medellín para los pregrados y los posgrados que tiene la universidad. Desde allí entonces, toda esa interacción que se generó basada en la estrategia de enseñanza, nos permitió salir a pelote con lo de la pandemia y en ocho días ya la estrategia estaba implementada y la universidad el año pasado no tuvo que parar ninguna de sus actividades académicas para poder hacer esta implementación. Concluimos entonces que para nosotros poder generar esa estrategia, primero que tenemos que tener un enfoque de aprendizaje, en el caso de nosotros utilizamos el conectivismo que está basado en el aprendizaje en línea, y que desde allí nosotros vamos a tener esa estrategia que se implemente en toda la universidad. Que fue realmente como lo hicimos. Otra conclusión es que si nosotros tenemos el compromiso y la motivación de los estudiantes y profesores y tenemos una estrategia que contemple componentes como lo pedagógico, la capacitación, la producción de recursos y la interacción comunicativa, nosotros desde allí podemos gestionar el conocimiento en una plataforma virtual. Y finalmente la política, que se creó que es una política para la incorporación de las TIC en los procesos misionales de la universidad, fue adicionada al modelo de innovación pedagógica y curricular de la Universidad de Medellín. Desde allí entonces también surgen unas apuestas que en estos momentos estamos haciendo, y tienen que ver entonces con esa interacción comunicativa, ya se está realizando una investigación desde el grupo de virtual, y aparte de eso, los resultados de esta estrategia y lo que se está recogiendo, y lo que está aquí se está postulando para un trabajo de tesis doctoral. Entonces básicamente eso era lo que les queríamos compartir Bel y yo, espero pues que si tienen alguna duda, por favor la hagan, aquí estará para responder, que tengan un hermoso día. ¡Gracias! ¡Gracias!